¿Qué tal amigos de Toledo? ¿Irán a ceder los demócratas ante estas peticiones, ante esta presión? El tiempo lo dirá, aunque solamente tienen muy pocos días para decidirse. Esto fue lo que encontramos. Washington DC. Todo iba viento en popa hasta que el viento dejó de soplar. Mike Johnson y Chuck Schumer, líderes del Congreso y Senado, habían llegado a un acuerdo para financiar el funcionamiento del gobierno. Y se reveló el pasado domingo por la noche, pero en los pasillos del Poder Legislativo, las tortillas no se cuentan hasta que salen del comal. Y el proyecto de financiamiento gubernamental, aunque acordado, aún no se ha votado. Existe la posibilidad de que podamos tener un cierre de una o dos semanas. Eso es porque un número creciente de republicanos apoyaría el uso del cierre gubernamental para negociar. Cierren la frontera o cerramos el gobierno, tuiteó un legislador. Negociar más seguridad fronteriza y quieren algo más estricto. Actualmente, el gobierno opera bajo un plan de financiamiento de dos partes, que vence el 19 de enero y el 2 de febrero. La presión es ahora para que los demócratas cedan en el tema migratorio. Varios de estos republicanos están organizando un evento para explicar su posición. Hay algunas excepciones muy raras y la frontera es una de ellas. Pero el grupo no habla por todo el partido. No podemos permitir de ninguna manera un cierre del gobierno. Son solo una pequeña minoría y desafortunadamente solo tenemos una pequeña mayoría. A quienes se refiere este legislador es al llamado Freedom Caucus, un subgrupo de legisladores republicanos, fiscal y socialmente conservadores. Es decir, preocupados por el gasto excesivo del gobierno y por migración. Son unos 45 aproximadamente de 220 republicanos en la casa y, por tanto, necesarios para aprobar leyes. Son tremendamente influyentes, pues tienen a tres de sus miembros en el comité de House Rules, en donde se decide qué leyes son puestas a votación o no. Eso incluiría el proyecto de ley acordado entre el speaker Mike Johnson y el líder del Senado Chuck Schumer. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, dice que los líderes de la Cámara y el Senado están trabajando en un plan a largo plazo y bipartidista. Los demócratas han indicado que podrían apoyarlo, pero llegar a acuerdos políticos es lo que le costó el puesto al expresidente de la Cámara, Kevin McCarthy. La gente lo habla en casa y no quieren ver a nuestro presidente republicano de la Cámara negociando en estas reuniones a puertas cerradas. El reloj sigue caminando y el presidente Biden, optimista hasta el domingo, espera un proyecto de ley que pueda firmar y convertirlo así en normativa y que el gobierno siga funcionando con normalidad. Así que recapitulando, por el momento el trato supuestamente va, el trato lo armaron el fin de semana anterior, el fin de semana del 6 de enero, 7 de enero y 8 de enero. Ahora, si eso se va a mantener o no se va a mantener, eso lo veremos. Ya escuchamos cuáles son las fechas límites que tienen para llegar a una votación final. Esto luego va al Senado, luego de que el Senado lo apruebe, lo envían al presidente y el presidente tendría que votarlo. Así que, hasta aquel reporte, mis amigos, si les gustó, si les pareció, si les sirvió, denle like al video y por supuesto, compartan el canal de Toledo Reporta en YouTube. Hecho esto, recuerden, porque la república es de todos. Hay que cuidarla. Buena tarde, buena noche o buenos días. Gracias. 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 Gracias.